Bienvenidos de nuevo señoras y señores, aquí les tengo un segundo unboxing el día de hoy, esta vez de otro DVD que había hecho, el primero que hice fue el de cómo estrenar a su lado un box y ahora les tengo un unboxing muy especial para ustedes. Hablo de la película El Gigante de Hierro, esta película la vi cuando tenía 7 u 8 años, cuando la permitían en la televisión satelital Direct TV, es cuando la empecé a ver muchas veces y me gustó, me gustó mucho la película y ya la tengo por fin en DVD. Aquí tenemos el texto, el asignón fin, todo lo que viene del material extra y abajo tenemos los códigos de región, que son región 1 y 4. Ahora vamos a proceder a abrir, esta película me costó 69 pesos en 1000, pero es más barata. Ahora vamos a proceder, ahí dice, gana uno de los tiempos con el Rulay de Rey. Vamos a abrir, vamos a abrir de allá. Vamos a abrir, 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 vamos abajo dice el título. Es transparente. Bueno, este fue el unboxing de la película El Gigante y Evo. Saludos nuevamente a SOPEC204, Dani Figue y Dolce Figue. Nos vemos en la actualización de DVD y Blu-ray del mes de noviembre. Hasta luego.